Hola a todos, es para mí un auténtico placer presentaros el curso de alta especialización en Compliance que impartimos desde la Escuela de Práctica Jurídica en colaboración con ASCOM y TIUSUD. Este curso os dotará de profundos conocimientos en Compliance desde un enfoque práctico que os permita asesorar y desarrollar con eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización. Adquiriréis conocimientos de primera mano de juristas y profesionales de prestigio especializados en Compliance y que se encuentran en activo asesorando sobre ello en importantes entidades. El curso no solamente pretende abarcar los pilares conceptuales del Compliance, sino que a través de una metodología práctica intentará introducir al alumno en los elementos fundamentales para el diseño, implantación, gestión y evaluación de un sistema o un programa de Compliance. Desde el marco de gestión de riesgos hasta las políticas, conocimientos y controles, pasando por la figura del Compliance Officer, los canales denuncias u otros elementos indispensables para la eficacia del sistema. El curso de alta especialización en Compliance de la Escuela de Práctica Jurídica profundiza en las diferentes áreas de actuación del cumplimiento normativo del Compliance, comprendiendo tanto el Compliance penal, la prevención del blanqueo de capitales, el Compliance tributario, tan boga en los últimos tiempos, materia de protección de datos, Compliance en materia de competencia y mercados regulados, entre otros, para que el alumno pueda de esta forma tener un conocimiento transversal de las principales áreas que alcanzan el Compliance. Del mismo modo trata de forma rigurosa materias de actualidad, tales como el Compliance y las nuevas tecnologías, la ciberseguridad, estándares internacionales y normas NUNE, UNE e ISO, así como el Compliance internacional, tan importante para asesorar a empresas con presencia internacional o con socios de negocio ubicados en otros países fuera de España. En el desarrollo de la carrera profesional de un profesional del ámbito de Compliance, es fundamental que se dote de una certificación de prestigio. Sin lugar a dudas, en el momento actual, CESCOM es la certificación que tiene mayor prestigio y en los últimos años acumula un mayor número de profesionales que han realizado el examen y han obtenido esta certificación. También es la certificación que es demandada por las empresas. En el curso que estamos desarrollando en la Escuela Prática Jurídica, hemos seguido y actualmente ya estamos acreditados por CESCOM para ser centro formador para la preparación de la certificación CESCOM. Es una oportunidad más para los alumnos que quieran matricularse en este curso y prepararse para obtener esta certificación.